La semana pasada en la cartelera hicimos una recopilación de datos curiosos sobre anime, videojuegos y películas y hoy te traemos la segunda parte, es por eso que si quieres aprender algún otro dato curioso, quédate. Mi nombre es Eric Bacavadillo, comenzamos. Hans de la película Frozen y Gastón de la Bella y la Bestia son los villanos de Disney más jóvenes, Hans tiene 23 años y Gastón 25. Soy un tipo modelo impresionante. El juego The Legend of Zelda Ocarina of Time generó más ingresos que cualquier película en Hollywood en las últimas 6 semanas de 1998, a su vez ha vendido más de 7 millones de copias alrededor del mundo. Blancanieves y Jasmine son las princesas Disney más jóvenes, Blancanieves tiene 14 años y Jasmine tiene 15. ¡Sí es una princesa! La serie de los Power Rangers está basada en la producción japonesa Super Sentai, eso explica por qué la ranger rosa en Mighty Morphin usa falda, mientras que la amarilla no, ya que en Japón la ranger amarilla era interpretada por un hombre, esto se repitió en otras temporadas como Wild Force. El nombre original de la película de terror Scream iba a ser Scary Movie, así es como las parodias. Piratas del Caribe en el fin del mundo y Enredados han sido las producciones de Disney más costosas, 300 y 260 millones de dólares respectivamente, de hecho Enredados fue más costosa que Avatar. Caballeros, yo no respondo por esta locura. En la primera película de Pokémon, Mewtwo utiliza el movimiento Bola Sombra, siendo este el primer Pokémon que lo utiliza, ya que este es un movimiento de segunda generación. La vestimenta de Natsu de Fairy Tail está inspirada en la de Gogeta de Dragon Ball Z. La primera pistola para videojuegos se hizo con un rifle real, a este solo se le quitaron las balas y se le agregaron circuitos electrónicos. El efecto de pelo al caer cuando pierdes en Mario, era muy difícil de programar, es por eso que este usa gorra. Bulma de Dragon Ball es el personaje femenino que más cambios ha tenido a lo largo de la historia del anime. Ah, sí, así es. Eso ha sido todo por hoy, en los comentarios díganle a Sandy que no se enoje conmigo por hablar de películas y que la queremos mucho, además vayan a ver su sección del Cine Auditorio. Mi nombre es Eric Bacavadillo y esto fue Cartelera Cultural, ¡nos vemos! Te invitamos a seguir nuestras redes sociales con información actualizada. Las noticias que hoy son tendencia las encontrarás en nuestra página web elindependientedehidalgo.com.mx o bien consulta nuestra edición.